¡No! ¡No puede ser posible! ¡Ahora sí! ¡Yo te mato! ¡Yo te mato! ¡No puede ser posible, zancuda! Ahora, ¿cuál será la solución? ¿Dónde están estos documentos? En la casa de Raymundo, yo vi cómo los guardó. Misión, recuperar ese documento. Para ella no hay misión imposible. No hay nada. Pero yo te juro, maricuchita, que él los guardó ahí. No le vea, hija. Y eso es, Carla. Muy bien. ¡Ey! ¿Quién eres? Podrán escapar del ogro. Chicas, tenemos que irnos. Ya se despertó el ogro. Toma, encontrase el documento. ¡Corre! ¡Alto ahí! No te puedes perder, maricucha 2. No podemos permitir que mi papá siga así, Domenico. Lo que tenemos que hacer es desenmascarar. Hoy, inmediatamente después del voto y sitio en América.